¡Bien, Balú! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Vilver! ¡Vilver! ¡Vilver, Bruno! ¡No, hacia atrás! ¡No corra hacia atrás, Lolo! ¡Parado ahí! ¡Vamos, Pedro! ¡Con esos pasos! ¡Vamos, Vicacho! ¡Pedro! ¡Vamos con esos pasos! ¡Firme! ¡Otro lado! ¡Para adelante, Santi! ¡Pedro! 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 ¡Ped a ver quién corre vamos a jugar ahora sí hacia afuera vamos a jugar vamos a tocar si mateo si mateo si mateo muy bien mateo también dale balu para aquel lado voy dale balu epea balu epea balu siro bauti y y y y y y y y ¡Bauti! 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 ¡Adentro del área, Bauti! ¡Adentro del área, Bauti! ¡Anda, Juan! ¡Bauti! 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 ¡Adentro del área, Bauti! ¡Bauti! ¡Adentro del área, Bauti! ¡Adentro del área, Bauti! ¡B Babi! Muy bien, Juanpi, estuvo muy bien. Muy bien, muy bien los dos. Sí, Mateo. Bien, Pauci, dale, Brunito. Acá, 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 mirá. Pauci, mate. Pauci, a ver, levanten pies acá arriba. ¡Balú! No, no. No, no, voy a pasar. Es más fácil entrar por allá. No pases, Talú lo busca. Tienes razón. Tienes la brava, pasa acá. Fuerte, tenes la brava. Piense ahí que hay sombra. Sí, quédense ahí que hay sombra. No, no, Paco, quédense ahí que hay sombra y que hay sombra. Vale. Sigo Mateo, al otro lado Un apoyo más Al que corre Bruno, al que corre Acercate Pedro Sigo para grabar, grabando la pelota Santi, tengo que volver Tenemos que ver esos pasos al compañero Fer Para adelante, dale Nacho Al que corre Dale Bauti, dale Santi Mate, mate Estoy parado con la espalda Me apuesto con el equipo Dale Sacanoa, dale Sacanoa ¡Gracias! 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 No, se queda, se queda, lo hace Fer, dale Fer, vengan al área, vengan al área, Paco, cerrate, dale Bruno, Pedro, cerquete, Juan corta, dale Benja. Salí rápido Juan. Se termina del otro lado. Dale Juanquín. Dale Juanquín. Dale Juanquín. Dale Juanquín. Bien Balú. Bien Balú. Bien Balú. Bien Balú. Jugar vos. Bien Mateo. Ataco la pelota. Mira la pelota Juanquín. Dale Juanquín. Cambio. Para afuera, para afuera. Mate, perfilate. Para afuera Juanquín. Vamos. Vamos. Para afuera, para afuera. Tiro, muy bien buscada la pelota. Buen Centromate. Muy bien Mateo. Muy bien Mateo. Siete seis, siete seis. Ahí está la pelota. Vamos. 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 Venga Mateo, sigo, la vuelta Mateo, ahí pará Dolor, pará Dolor. ¡Bien! ¡Bien! ¡J accessibility! ¡Eh, ay, eh, dale, Toto! ¡Dale! Un perro comienza. ¡Doto! ¡Bien, dale! ¡Eh, ok! ¡Eto fica alto ! Bauti adelante Qué bueno Está bien igual Ciro está yendo delantero lo que pasa Bauti solo La cobertura es hacia atrás A ver cómo lo ataco Muy bien Juan Pablo Paso la pelota Sigue Sigue Muy bien Mateo Santi Cuando la tiene Ciro Bauti Corre al espacio que te lo siga para que corra Adelante de los centrales Vení, vení Ciro, muy bien Bien, bien Bautista Santi hacia afuera Dale, de vuelta Dale Lolito Dale, Juanquil Dale, Juanquil Pedí la nueva Pedí la nueva Para adelante, Tiro Para adelante, Bauti Dale, Bruno Más todavía Dale, Nacho Dale, Nacho Dale, Pedro Dale, Pedro Muy bien Nacho 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 Nacho, acá Salide, salide Nacho 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 Pardo Nacho Ahí nomás Ayúna Entro del área Maldés Si se puede Mirar la Maldés Mateo Mucho Tu ¡Dale, Juaco, adelantar! ¡Hay que correr al otro lado! ¡Dale, Joaquín! ¡Al otro lado! Bruno, el offside ¡Dale, Dante! ¡Bien, Joaquín! ¡Dale, Pedro! ¡Pedro, Pedro! ¡Rigosa! ¡Uno, uno, Román! ¡Dale, Noah! ¡Mirá, Benja! ¡Mirá! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bauti! ¡Dale! ¡Dale Joaquín! ¡Miro aquí le hago el pase Joaquín! ¡Dale Joaquín! ¡Vamos! ¡Dale Joaquín! ¡Dale Joaquín! ¡Dale Joaquín! ¡Pedro! ¡Dale Joaquín! ¡Pase! ¡Nacho acá! ¡Nacho acá! ¡A otro lado Balú! ¡Balú! ¡Muy bien Balú! ¡Fuera Mateo! ¡No digan nadie! ¡A poco yo sigo! ¡Mirá la pelota ahora! ¡No tiren la patada! ¡Mirá la pelota! ¡Mirá la pelota! ¡Mirá la patada! ¡Mirá la pelota! 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 ¡Fer! ¡Fer! ¡Escalo a Loa que lo haga! ¡Bruno! ¡Vení! ¡Vení! ¡Bueno! no sale asunto vuelvo, vuelvo vuelvo, vuelvo 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 bueno, hay que salir, cerrado para ganarra bauti, dolor para ganarra bauti, dolor Nacho, Nacho, Nacho. Pedro, al medio, venga al medio. Dale, dale. Bien, vamos. Por favor, me la precaste. Y se cuidan las cosas. Dale, Jotín. Al medio, Pedro. Sí, sí, Santi. Sí, Santi. Otra vez. Venga. Vale, Uquete, güey. Dale, Franche. Dale, Franche. Francheco, cerca de Román. Cerca de Román. Va. Dale, Juanquín. No, Juanquín. No, Juanquín. No, Juanquín. Tira, Juanquín. No, Juanquín. Venga, Juanquín. Sí, me quedó. Dale. Teo, buena. No, te aves de tu juego. Dira, atrás, más arriba. ¿Venga, Juanquín? Venga, más atrás, Mauti. Venga, más atrás, Mauti. ¡Noah! 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 ¡Dale Román! ¡Vale Román! Un apoyo Un apoyo Muy bien, dale, sigo para adelante. Bajarse como más, picar a la pilota. ¡Eh! Dale, Pedro, dale, Pedro, Pedro, bajá, dale. ¡Base! ¡Venga! ¡Román, le pega! ¡Posito, rato! ¡Cuál, cuáculo, 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 cuáculo. ¡Voy a llevarla ahorita, te! ¡Rápido, allí! ¡No, no! ¡Muchas! ¡Ahí, mira! ¡Ahí, tu beatas! ¡Bien, Lolo! ¡Bien! ¡Cambio! ¡Bien, Lolo! ¡Bien, Lolo! Joaquín Me quedo. Adelante. Me quedo. Dale, de esta. Vamos, de camino. Dale, Fermín. Y adentro. Dale, dale. Vicente. Noa. Dale. Dale ahí, Pedro. Uno a uno. Bueno, vení, poné la mano. ¿Me abaste tu hermano? No. ¡Saco! ¡Saco! Al medio, Noa. ¡Al medio! ¡Al medio! Dale, dale, Fermín. Teo, atrás tuyo. Toto, está con marca. Tiene que haber un pase, Benjamín. Tiene que haber un pase. Juan. Juan. Vamos a pegarle a la pelota. Atrás de tres. Román. 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 Teo, salí. Noa. ¡Firme, firme! ¡Sale, Pedro! ¡Vicente, el octavio, Vicente! Salí, salí de ahí. Salí, salí de ahí. Tiro, hasta acá con ganas. Dale, lo que pase, vamos. Pedro, pase. Sigo, sigo para adelante. Sigo, Mateo. Apoyo. Dale. Te entiendo, Vicente. Dale, Vicente. Dale. Ahí, Vicente, ahí, ahí. Román. Pedro, Pedro. A partir de la de tres. ¡Noa! 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 Vení, vení. Vení, rapaz. ¡Grapaz! ¡Vamos! No, 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 no. Al costado, no. Bauti, Ciro, para acá, vamos. Dale. Dale, Pedro. Balu, ahí, adelante. No. No, con él. Balu. Dale, venga, venga, venga. Dale, ahí, para adelante, Bauti. ¡Vamos! Pedro, Pedro. Vicente. 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 ¡Gracias! 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 ¡Cerca Leo! ¡Acá abajo! ¡Bajo! ¡Mucha a la izquierda! ¡Balu al medio! ¡Ahí es! ¡Acá da si! Mirá, la agarró. ¡Balu! 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 ¡La metea un poquito más! ¡Para adelante! ¡Ponete de 9! ¡Más adelante Balu! ¡Balu! ¡Balu! Más abajo venja, más abajo venja, Franchetto, allá, Franchetto, más atrás. Vamos a ir. Lejos Soto. acá, 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 acá que bien, tonto no bajen más, quedate de nuevo, por favor hay que correr ahora afuera a la escuela, a ver si puedo de nuevo vuelve, en medio te lo vuelvo zurda guapi guapi guapi, animate de zurda guapi 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 ¡Anda Maté! ¡Guarda Gaspar! ¡Gaspar! ¡Que los doy! ¡Gaspi! ¡Gaspi! ¡Va concentrado en el partido! ¡Va! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si la tiraba del otro lado... ¡Aparicaba! ¡Gracias! ¡Pues gracias! Hac Molto Cruines ¡Suscríbete! ¡Bauti, esa marca es de atrás! ¡Ciro! ¡Esa marca acá! ¡Cuaco, mirá dónde está tu marca! ¡Cuál! ¡Sóbrame! ¡Firme! ¡Vale, Ciro! ¡Lleva vos la pelota! ¡Cirito! ¡Ciro! ¡Llevala vos con confianza! ¡Dale! ¡Mate! ¡A Malú! ¡Eh bien, Malú! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Bien, Teo! ¡Me ordeno, Teo! ¡Más atrás! ¡Tiro más atrás, Bauti! ¡No pica! ¡Bien! ¡Estaba bien esta! ¡Teo, mirá atrás tuyo! ¡Gracias! ¡A malú, malú! ¡Vale, malú! ¡Malú! ¡Aplausos! 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 ¡No pasa nada, Loto! Dale, dale, acercate, Balu, a la pelota. Dale, dale, acercate, dale, acercate, dale, acercate, dale, acercate, Balu, a la pelota, tranquilo, de tres, de tres, Frank, allá, al otro lado. Pedro, si no, va en el medio, si no, tiran la pelota y la agarran ellos, Pedro. Dale, Fermín, Sánchez, Francesco. Dale, venja, dale, venja, ahí. ¡Vamos, Camilo, Camilo! ¡Vamos, Camilo, Camilo, Camilo! ¿Por qué? ¡Román! ¡No me ha parado, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está terminado todo! ¡Vamos, Camilo, Camilo, Camilo! ¡Eh, Buzoa, salí! ¡Ay, hermoso! ¡Juampi, más atrás! ¡Cierto, la marca es acá! ¡Teo, allá la marca, dale! ¡Firme, Teo! ¡Larga, Mate! Larga Mate, más Ciro, dale Ciro, acercate a jugar, larga Mate. Vicente el octal, Vicente el octal, ojo, ojo. Hay que correr, ponete de nuevo ahora, dale, 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 hay que ir a buscar la pelota, vamos. No va, no va, Román, delicate, Román, delicate, más atrás, no va, no va. No, no va, vamos, acá. No, 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 no. Dale, vos lo dices, podete de aquí o así, dale, dale. Dale, ven acá, ponete la barrera. Ponete la barrera, ven acá. atento Pedro Vicente la barrera Vicente Joaquín ubicate Véxel 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 Larga, larga la vieja Véxel 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 Vicente, no está mirando Joaquín vuelvo Para afuera Dale Noa Joaquín vuelvo a Fermín Véxel 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 Vicente Véxel Vicente Véxel 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 ¡Eh, eh! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Vuelvo! ¡Para fuera! ¡Vuelve! ¡Y vuelve! ¡Vuelvo! ¡Ahora juega! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Fuera! ¡Fuego, no va! ¡También, no va! ¡También, no va! ¡Fuego, no va! ¡Fuego, no va! ¡Dale, Bauti, giro! ¡A tomar marca! ¡Vamos! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Abajo! ¡Venca! ¡Venca! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Franchesco! ¡Franchesco! ¡Más abajo! 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 ¡Más abajo!